¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contaremos un nuevo gameplay de How to Survive 2. Tengo que decir algo y es que se borró mi personaje, se borró mi partida intentando jugar con gamers sin tiempo que ya jugaré con él y veréis las partidas con él. No funcionaron los servers y error mío, borré el personaje y borré la partida que tenía con mi base. Pues bueno, he vuelto a comenzar, he ido avanzando hasta llegar al punto donde estaba antes, así que bueno, vamos a continuar y en el punto donde estábamos anteriormente. Vale, como veis, tengo aquí mi personaje, he hecho la base en el mismo sitio, pero está a nivel muy bajo. Tengo que hacerla crecer. Algunas cositas. Y bueno, me ha venido, no te puedo decir que me ha venido bien, porque no, no, no me ha venido bien. Pero lo bueno es que he aprendido a gestionar un poquito mejor los recursos. ¿Esto no lo puedo quitar? Bueno, vamos directamente a la misión que tenemos. Que sería esta de arriba, que es la de que encuentra al viejo trampero y habla con él. Pero antes de hacer eso, yo recomiendo siempre bajar, porque siempre consigues recursos nuevos. Siempre te dejan cositas por aquí, que son útiles. Mira, un resorte. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Ah, sí, mira, tubo. Hombre, tubos. Más aquí dentro. Hey, palitos. Botella de agua, muy importante. Hey, un tronco. Aquí en el baño hay algo. Bien. Bien. Aquí está nuestro personaje Kovac esperando para que avancemos. Pero como veis, aquí siempre nos dan materiales, que es bueno venir y buscarlos. Aquí no hay nada. Ahora no hay nada. Y yo creo que estamos, ¿no? Yo creo que estamos. Bueno, ya que estamos bien, pues subimos. Una cosa que me enseñó Gamer Sin Tiempo es esto. Si presionas tabulador, puedes salir por la salida que tú quieras. Así que vamos a salir por esta. ¿Qué nos queda más cerca? Tan solo hay que bajar y ya conseguimos al trampero. El trampero. Lo que pasa es que no me gusta jugar con el mapa. Me molesta a mí y me imagino que a vosotros también. Aquí está la casa del trampero. Uy, el gordo. Uy, el gordo. Aquí está el trampero. Ah, mira aquí está. Ok, un tronco para mi vital. Pero habéis visto como se ha pasado y ya. Bueno. Eh, ¿tú quién eres? ¿Se puede saber qué haces en mi casa? No tengo nada de valor. Largo de aquí. Oh, tú eres de esa panda de memos que anda buscando no sé qué refugio, ¿verdad? ¿Y qué quieres de mí? Vale, pues vamos a hacer la visión de los coyotes radiosos. Si quieres que te ayude, te vas a quedar tú el primer paso y darme una muestra de buena voluntad, camarada. Aquí no somos unos amigos muy favorables. Ni siquiera de los que no intentan devorarnos. Te propongo una cosa. Hace varios días que una manada de coyotes rabiosos me lo veía por mis plantaciones. Pensaba haberlo relegado a un rincón tranquilo cerca de los pantanos. Por esas condenadas bestias han vuelto y me lo han pisoteado todo. Bichos indeseables. El idiota, mi hermano, me había dicho que se encargaría, pero como de costumbre no ha hecho ni un huevo. Él muy sinvergüenza. Total. Que si vas para allá y me libras de esos malditos coyotes, te daré lo que necesitas. Pero quiero que el asunto quede zanjado hoy mismo. Vale, vamos hoy mismo. No pasa nada. Si hay que ir, se va. Bien, estamos aquí. Es de noche. ¿Este es un perro o un coyote? Ah, un coyote. Parece como un perro, ¿verdad? Bueno, ojalá me den recursos también. Palo, mira. Para hacer más flechas. ¿Tú dónde vas corriendo? Ey, 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 ey. Tranquilo. Tranquilo. No, toma. No me gusta matar zombies. Pero, si tengo que hacerlo, ey. Si tengo que hacerlo, lo hago. Toma. La cabeza. Mazorca. Ah, Mazorca también tengo que pillar, ¿verdad? Ahí hay otro. Ahí hay otro. Se me golpeó. Es gracioso como en el... Que los ozombis. Ver planta medicinal tengo, esa vez bien. Siento mucho que se me haya dañado el juego. De verdad es algo que estaba hablando con él. Pero, eh, me desesperé porque no estaba funcionando el server. Ahora está funcionando. Pero, eh, y quería jugar con él porque, eh, vivimos en dos países totalmente diferentes. Yo vivo en Argentina y yo en España. Y nos cuesta ponernos de acuerdo con el tema de horarios. Y sin embargo, mira. Me molestó un poco lo del servidor. Pero, ¿qué se va a hacer? Si no sirve, no sirve. No puede hacer nada. No es culpa nuestra. A ver, ¿cuántos me faltan? Cuatro. Venga. Faltan cuatro. Estos de verdad tienen... Yo creo que los zombis tienen muy mal aliento. Mira cómo dicen. Tienen muy mal aliento. Tiene uno. Aquí está. Muy mal aliento. Tienen los zombis estos. Bueno, estos zombis y cualquier zombi. Yo te lo voy a decir. Yo no es que he tratado mucho con zombis, pero... Pero... Se ve que tienen mal aliento. Porque a la gente se les escapa. Cuando empiezan... La gente sale corriendo. Quedan dos coyotes. Uno. Uno, uno, uno. Está aquí. Bien. Cumplida la misión. Vamos a buscar. A ver si hay algo más por aquí. Vale. Me da miedo. Seguí buscando algo. Así que nos vamos. Misión cumplida. Vamos a ver si nos llega a dar el rifle que nos hace falta. Nos hace falta muchas cosas. Quiero montar la cocina, la armería. Vale. Venga. Vamos a hablar contigo. Dime algo. Has tardado lo tuyo. Hombre. De verdad. Y si no me criticas. Podría haberme cortado los pelos de la barba. Pero ha sido eficaz. Eso debo reconocerlo. No me habrás ni helado alguna planta o algo. ¿Verdad? Ya lo miraré. En todo caso, he conseguido acabar con el idiota. Con lo que el idiota de mi hermano no ha sido capaz ni de empezar. Eso es verdad. Idiota de tu hermano. ¿Y ahora qué? Bueno. Quiero que me des mis cosas. En la vista. Es cierto que he hecho peste de mi hermano. Pero es que no se merece otra cosa. Nuestra madre se revolvería en su tumba si lo viese. Si estuviese muerta. Claro. Roscoe y yo siempre estuvimos muy unidos de jóvenes. Lo compartíamos todo. Éramos inseparables. Incluso cuando salíamos por ahí con nuestras hermanas o novias. Cosa que hacíamos muy a menudo. Eran buenos tiempos. Por eso ahora le echo en cara cosas. Y me preocupo mucho por él. Hace tres días que no aparece. Tres. Con esos trucos que se trae siempre entre manos. Pasa demasiado tiempo en zonas peligrosas. Es cierto que con dinero se gana a costa de sus clientes. Ha podido ponérsela dentro de la nubecita. Ah. Es cierto que con el dinero que gana a costa de sus clientes. Ha podido ponerse la dentadura en nubecita. Pero va a acabar mal un día de estos. Y yo seré primero en bailar sobre su tumba. Así como te lo digo. Entre tanto estaría bien que fuese a ver si sigue con vida. Por echarle la bronca una última vez. Aunque sea. Debe estar en los pantanos. Como siempre. Ve a buscarlo si no te importa. Sabré recompensarte generosamente. Si me haces ese favor. Todos necesitamos algo. Vale. Voy a ir. Pero espera. Yo voy a entrar aquí a ver que hay. Vamos a ver que hay. ¿Puedo entrar? Vamos a ver que hay. A ver si me das algo. Ey. Cuerda. Ve a impedirla una cuerda. Vamos a ver la otra casita. A ver que hay. Estos no duermen. Duermen de pie. Vaya casita. Es más rara. Vale. La medicina. Y vamos a hacerlo. Uy. Ese sonido. Uuuh. Vale. Nos vamos. Vale. Nos vamos. Bueno. Vamos a buscar en este pantano. A ver hermano. Espero que esté con vida. Coyote. Mira como corren. Ey ey. Tranquilos. Espero que ninguno de estos sea el hermano. Pero mira. Está una manada aquí. Una verdadera horda. ¿Qué hay? ¿Medicina? Ay. Qué bueno. Mírame esto. Una plantación de... Un sonido muy raro. Como un chillido de un animal diferente. Este está lleno de muchos. Muy buenos materiales. Muy buenos materiales. ¿Está cerrado esto? Sí. Vale. Vamos a ver por dónde más podemos conseguir. Espero no conseguir ningún gordito. Farola. Necesito hacer faros. Hay como un puente aquí, ¿no? Ah, no. Son árboles. ¿Qué? No, veis que esto está cerrado. Ey. ¿Qué es esto? Pasadero de plástico. ¿Escucháis? Como unos lobos. Perros. Esos son los coyotes. Uno. 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 Los sueños son muy... Bueno, es un juego de terror, pero asusta. Por lo menos a mí me asusta, mira. Tirador de élite. 250 de 500. Qué bueno, ¿eh? Qué pena que se me borró el personaje anterior, ya había tenido unas cuantas cosas, tenía muchas flechas también, fíjate que salgo con más de 100 flechas, porque me da miedo. Pero tenía muchas cosas. Yo no soy anfibio. Voy a tratar de recuperar mis flechas, el sonido que tiene es bastante gracioso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está el armado de esto. Se parece que es recto y por aquí. ¿Qué es eso? Por cierto, cuando se me borró el juego, antes de que se me borrase, llegué a ver las tortugas. Pensé que era esto y esto no es una tortuga. También no aparece. Y las tortugas me rompen las flechas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Comer o qué tengo? ¿Hambre? Bueno, comemos. Aquí hay un coche. Puede ser que esté aquí el tío. A ver. ¡Eh! ¿Estás aquí? ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué quieres de mí? ¡Estoy trabajando! ¡Largo de mi pantano! ¡Me lo he visto a tu hermano! ¿Vienes de parte de Clifton? ¿Ahora tiene sirviente o qué? Si estás preocupado, pues mejor. Espero que le salga una buena úlcera. Además, no pasaría nada. Podría aplicarle unos apósitos gástricos casi sin caducar. Cuando lo veas de nuevo, dile que volveré cuando me haya devuelto mi maldito casco. Me lo quitó para que no saliese más de expedición. Por su culpa, me ha llevado un buen mamborro en la cesera. ¡Eh! ¿Qué quiere de mí? ¡Estoy trabajando! Bueno, otra vez me dice lo mismo. ¿Qué hago? Encontrar la sierra. ¿Dónde está la sierra? ¡Sierra! ¡Sierra! ¡Vale! ¿Y la sierra? ¡Vale! ¡Vale! ¿Y la sierra? ¡Vale! ¡Vale! ё, vuelve al ha 먹고 con el35- tune iban, perfecto! ¿Encuchan la sierra? ¿Encuchan las 500- Britzas? Sí, y con las 100- shedding hechos con un gaste quejas a 20active? Oh, para las 100- ótimas. Encontrarla. ¡Vale! 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 Vale! Si mismo, ven todos, ¡Vale! ¡Vale! Encontrarla. bueno me falta la sierra, me consigo la sierra ese sonido de bueno dame mis flechas, lo que quiero son las flechas las flechas, lo que yo quiero el cuero plantas medicinales, ah no moras, bueno mira moras, cómeme moras, que quieres que te diga plantas medicinales quiero también ¿dónde vas tú pequeñito? ¿dónde están? ok, tranquilo, ten paciencia ten paciencia no escucho lo bueno es que hay plantas medicinales por todas partes aquí vale, bastante bueno ya... vaya 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 tengo que recuperar las flechas ¿Dónde estarán las flechas? ¿La sierra esta? Vale, vamos a ver por aquí. ¿Esta es una flecha? ¿Hasta dónde llegaron mis flechas, verdad? Palos. Mira cuántos son. ¿Se me libra de esta? Parece que sí. Pero estos venían corriendo. Yo uso flechas, ¿verdad? Si yo las hice y las puedo usar, las utilizo. Si con ellas mato más. Por lo menos mato desde lejos. ¿Cómo uso yo? ¿Por qué me dice que no puedo usar? Es que no sé, ya no sé con qué abrir eso. Dice que con esfuerzo. El destornillador me necesito. Nivel 4. Ah, es que necesito nivel 4 de personaje. Vale. Vale, a ver. ¿Ya puedo usarlo? A ver. Quizás sea el destornillador lo que me va a solucionar el problema. ¿Y cómo lo puedo usar? Aquí no. Y aquí no. Y aquí, no. Y aquí no. y aquí no, y aquí no, pues gente de verdad no sé cómo lo puedo usar aquí está, es el martillo, martillo no, martillo no a ver, tres ¿cómo puedo usar yo el destornillador? me imagino que se puede usar esto, pero ¿cómo se usa esto? bien necesario cancelar, espera yo no lo puedo usar en ningún sitio aquí no puedo usarlo, aquí no puedo usarlo, aquí no puedo usarlo, aquí no puedo usarlo si quito el machete, no, no puedo usarlo ¿puedo usarlo aquí? no puedo usarlo allí pues no sé qué decir de verdad que no sé qué decir no tengo que forzar mecanismos cerrados vamos a usar estos a ver ah mira, forzar ah, ok, ok, ok ya habéis visto cómo se hace y hemos conseguido la sierra hey, habéis visto cómo la hemos conseguido pues he subido he subido aquí aquí dedos mágicos mira así de simple ¿tú qué quieres? adiós necesitaba la sierra y con la sierra a ver si ya me dan para hacer más cosas hacer el rifle incluso a ver qué podemos hacer has dado con Roscoe ¿cómo le va a ese idiota? su casco pero está será borrico menuda chiquillería a saber dónde demonios lo he puesto voy a buscar por el caos que tengo armado pero estoy casi seguro de que no voy a encontrarlo más vale que encuentre una solución o ese cretino no volverá es más terco que una mula a lo mejor tú puedes ayudarme a buscar el casco tío, ¿de verdad? ¿me estás diciendo eso? tío, ¿qué sé dónde está? ¿es tu casa, tronco? a ver un casco el tío es asqueroso a ver no hay casco aquí yo más bien tengo ganas de regresar a la base y guardar cosas porque estoy lleno de cosas a ver aquí arriba regreso a la base y voy a regresar a la base un momento dos tres cuatro voy a regresar a la base porque tengo cosas pesadas y la base está aquí vale vale, vamos a recoger lo que hay aquí que hayan dejado nuevo ok como tipo de resortes clavos y aquí hay tronquitos maderitas clavos ah, botes de aluminio aquí en el baño dejaron botes de aluminio o más botes de aluminio todo eso es pesado todo eso pesa baja más cositas ok ¿qué es ese? un cuervo ah, tuvo otro machete tengo muchos machetes vamos nada aquí vale, vámonos vámonos entonces venir aquí me ayuda porque puedo decir que salgo por otro sitio y ese otro sitio es donde está mi base y así vaciamos que estoy súper pesado uy, no vamos a salir por aquí luego subimos a buscar el casco del otro tonto a ver entonces espera un momento espera un momento espera un momento que vamos a ver si la armería lo puedo hacer ok la armería la voy a montar ¿qué te parece? ah, sí aquí no entra aquí sí entra no aquí la vamos a poner ¿qué te parece? mira vamos a mejorar vamos a mejorar y aquí puedo hacer flechas y el papatín patatán a ver rompehuesos el... una jueza y una embajadora ¿qué es eso? pistola semiautomática uy, papá vamos a hacer la pistola ¿municiones puedo hacer? así podría hacerlos vale vale, vale, vale entonces por ejemplo las municiones me las cojo todas ok espera ¿qué hay que vaciar el inventario? se te olvida lo que viniste 113 trozos de tela 26 clavos una morada de cosas todo, todo, todo piel animal mira es importantísimo la piel animal salitre retubos la sierra que necesito para la sierra y el necesario sí vamos a usarlo ahora monedas cables estoy súper pesado eso las pulseras la mazorca necesito hacer una cocina también ahora vamos a ver qué nos pide para la cocina la sierra la sierra es que la quiero usar ok y vamos a ver qué necesito me dijo que necesitaba voy a subir el campamento a 7 y la sierra y la sierra con esto ah mi celular la tengo pero el bloque este el adoquín sí que me viene bien para hacer para hacer la cocina la cocina la cocina necesito necesito no hay nada el adoquín todavía nada ok y me gustaría ver cómo funciona la pistola voy a dejar la flecha lo que pasa es que las flechas están muy bien a ver 300 flechas tengo vale vamos a mejorar esto hey la ballesta la ballesta también vale la pena ¿verdad? y aquí quisiera aumentar esto también de nivel y ver si puedo subir a nivel 5 perfecto eso significa que podríamos hacer la cocina ah vale me hace falta otra vez esto vale y necesito comer necesito hacer la cocina así que bueno vamos a ver señores yo voy a dejar este gameplay hasta aquí voy a ir avanzando por mi cuenta para ver hasta dónde puedo llegar me gustaría probar la pistola antes de irme a ver lo mal es que uy que bien suena hace ruido hace ruido pero está súper chula bueno señores voy a dejar el gameplay hasta aquí como lo dije y voy a ir avanzando para no aburriros y ver si puedo hacer la cocina me gusta mucho el juego ya lo sabéis espero que vosotros también gracias por estar ahí gracias por tu tiempo coméntalo compártelo para que otras personas puedan disfrutarlo y dale like por favor y si no estás suscrito pues suscríbete nos vemos en un próximo gameplay gracias por estar ahí chao 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 chao